de la noche. Espectacular yunza de carnaval, repletita de regalos. Este domingo veintiséis de febrero, que organiza la familia Ipanaqués Sandoval, en el punto San Aurelio, carretera San José y las Pampas de Pimentel. La yunza será entregada por sus padrinos, José Quesquen Suñe, y Medalí Quisio Zampén. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas, desde las siete de la noche, para bailar, para gozar, llega el potente sonido del éxito juvenil. Sí, sonido del éxito juvenil. En la animación, Armando Gelasio Quisio. En cabina, DJ Alex Casasala, con toda la música que está de moda. Invitamos a la gente bailadora de los caseríos de Ciudad de Dios, El Gallito, Valdera uno y dos, Fundo El Higo, Juan Velasco, Cruz de la Esperanza, La Pradera, Fundo San Luis, Fundo El Rosario, y a todas las manchas más cheleras. Enamorado estoy, enamorado y loco, 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 loco. Este domingo veintiséis de febrero, venga la yunza de carnaval, que organiza la familia Ipanaqués Sandoval, en el Fundo San Aurelio. Y vacílate, con sonido del éxito juvenil. La mejor animación de Armando Gelasio Quisio. Presente DJ Alex Casasala. Habrá muchos regalos, premios y sorpresa para el público. Ven con toda tu gentita. ¡Te esperamos!